Hola a todos, bienvenidos a este su canal llamado Mujeres Felices. Mi nombre es Sandra Ponce para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un DJ y de la elaboración de estas cajitas con materiales reciclados. Vamos a ver, acompáñenme. Bueno mis hermosuras, pues aquí ya tengo los materiales. Vamos a necesitar el cartón que es lo principal, el cúter, las tijeras, una regla, un lápiz o marcador, resistol blanco y cinta de carpintero o de papel, una tela que ya no necesitemos para reutilizar. Y cartulina, también estoy usando unos trozos de tela que ya no utilizo para las cintas. Aquí ya recorté la base, las hermosuras, la base la tengo recortada de 21 centímetros por 21 centímetros, es una base cuadrada. Y voy a recortar dos laterales que van a ser de base, van a tener 21 centímetros y de alto van a tener 21.8 centímetros, van a ser dos. Y los otros dos laterales van a ser de 21.5 centímetros de base y de 21.8 centímetros de alto. La parte de atrás la vamos a forrar con la cartulina. Yo estoy utilizando folders porque necesitaba cartulina azul, no lo encontré. Y aquí voy a recortar, le damos la medida del cartón y vamos a dejar de pestaña 4 centímetros hacia arriba aproximadamente para darle el doblez y un acabado mejor a nuestra caja. Ya que lo tengo recortado, le voy a poner el pegamento. Y aquí voy a poner el pegamento. Así lo vamos a hacer con los cuatro cartones. Ya que tenemos nuestros cuatro laterales, que ya están perfectamente forrados con la cartulina. Entonces ya vamos a comenzar con la base. Que de igual forma, le vamos a recortar lo que son las puntitas para empezar a comenzar a pegar los laterales. Primero vamos a tomar los dos más pequeños, que son de 21 centímetros de base. Y vamos a poner cinta de papel en la parte de la base para que sostenga nuestro lateral y no se nos vaya a despegar. Las cintas son para darle un soporte mejor. Vamos a ponerle pegamento en la parte interior. Este cuadro que estoy pegando es de 21 centímetros de base por 21.8 de alto. Esa va a ser mi primera lateral a pegar. Ahora continúo con el siguiente. Hacemos lo mismo. Por dentro ponemos el pegamento. Y ya que tengamos los cuatro laterales sujetados con las cintas para que nos ayude a reforzar el pegamento. Ahora vamos a continuar con unas de 21.8 centímetros. Esa que estoy pegando va a ser de 21 centímetros porque le vamos a dar un terminado a cada lado de nuestra caja. Ya que tenemos ahora nuestros cuatro lados, entonces ya procedemos a recortar los cuadrados laterales de nuestra caja. Y ya que tenemos la 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 caja. Aquí yo lo que hice fue tomar el tamaño aproximado de nuestros laterales. Estoy dejando medio centímetro aproximadamente sin cubrir. Le quito medio centímetro al tamaño lateral. Y nuestro trozo de tela yo lo recorté con aproximadamente tres centímetros de diferencia de lado. Para hacerle el doblez a nuestra tela. Le aplico lo que es el pegamento y lo extiendo perfectamente. Y ya que tenemos la caja. Esto mismo lo vamos a hacer con nuestros cuatro cuadros. Extendemos perfectamente bien la tela. Y vamos a recortarle también las esquinas para que no se abulten. Posteriormente que ya lo tenemos así. Lo vamos a dejar secar mis hermosuras para que podamos trabajarlo mejor. Ya que está seco entonces ya comienzo a pegar las esquinas. De esta forma. Vamos a hacer una banda. Una banda de 15 por 2.5 centímetros. Es la medida que yo estoy utilizando. Y con el retazo de la tela voy a forrarla. Ya que está perfectamente seca. Y que también nuestro cuadro forrado de tela también está perfectamente seco. Entonces ya podemos comenzar a coserla. Primero le estoy cosiendo las puntas. Para que queden adheridas a la banda. Le estoy dando un acabado en esas puntas. Voy a dejar aproximadamente de 3 centímetros a 4 centímetros en cada orilla. De una manera centrada. Y también vamos a medir la parte de arriba. Para que sepamos en donde queda la medida. O donde la vamos a colocar. Yo como voy a hacer dos cajitas. Quiero que me queden casi iguales. Ahora si vamos a comenzar a coser. La cartulina con la tela. Y le vamos a poner su asa. Con mucho cuidado de no lastimarnos. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahora que ya tenemos el asa. Ya tengo mis 4 cuadros forrados. Vamos a comenzar a pegarlos a cada uno de los laterales de nuestra caja. Vamos a colocarle el pegamento a toda la caja. Nuestro lateral. Y con una brochita lo vamos a extender. Perfectamente extendido. Ustedes en esta parte si quieren utilizar silicón caliente. También lo pueden hacer. Yo preferí utilizarlo y pegarlo únicamente con el resistor blanco. Ahora para que no se me vaya a despegar. Voy a ponerle cinta de papel. Para que sujete los laterales. De esta forma. Hasta que seque perfectamente nuestra caja. Y queda bastante resistente. Muy muy fuerte. Y muy resistente para guardar cualquier cosa que queramos. Bueno mis hermosuras. Y pues si. Como ya se pudieron dar cuenta. Los materiales son reciclados. Yo ya tenía el cartón. Así es que lo único que hice fue hacer los cortes. Y utilicé una sábana que ya no necesitaba. Y pues que yo no la quería tirar. Pero la utilicé para forrar estas cajitas. Yo realicé dos. Una así. Con el asa de este color. Y otra. De color así. Con el asa de este color. Para diferenciarlas. Son cajitas donde podemos guardar. Guardar varias cosas. Vean el tamaño es bastante bueno para guardar lo que queramos. Y pues esta es para sacarla. Y que no se nos dificulte. Y bueno. Lo único que yo compré fueron unos folders. Porque no encontré cartulina azul. Entonces estoy utilizando unos folders. Para que me coordinara con la sábana. El color de la sábana. ¿Ok? Y pues mis hermosuras. Espero que ustedes realicen esta actividad. Y que les guste. Pues vamos a mandar unos saluditos. Para amigos de YouTube. Y les mando un saludo a mis amigos Ita y Edgar. Un saludito. También a mi amiguita Ana Finges. Un saludito amiguita. Para Margarita Maldonado. También un saludito. Para Monique Gatic. Un saludito amiguita. Para mi amiguita Diviértete con Lori. Un saludito. Y para Karen Arellano. Un saludito. Y para Lizzy Yesenia. Un saludito. Bueno mis hermosuras. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Que me regalen un like. Y si no están suscritos a este canal. Los invito a que se suscriban. Y a que toquen la campanita. Para que cada que yo suba un video nuevo. De inmediato les llegue la notificación. Que estén muy bien. Y nos vemos muy muy pronto. Hasta la próxima.